El E3 se respira en el ambiente, el secretismo por parte de las empresas se nota, todo sin soltar nada de información previa a sus eventos y con ganas de hacernos saber cuáles serán sus novedades este año. Como siempre, una de las grandes protagonistas del evento es Nintendo, que hoy al fin ha anunciado su fecha de conferencia para la Feria de los Videojuegos. Será el martes 15 de junio a las 6 de la tarde hora española, donde publicarán un Direct con una duración de 40 minutos para mostrar los juegos que mayormente publicarán este año 2021. Aquí podremos pensar y especular en qué juegos pueden estar dentro de esa conferencia. Fuera de los confirmados como Zelda Skywalk Sword, Mario Golf, Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, el que más expectación tiene por parte del público es conocer la fecha de Set the Legend of Zelda Breath of the Wild 2, el cual yo pienso que sí será anunciado finalmente con fecha y título oficial. Al igual que conocer detalles de ese 35 aniversario de la saga, ya llevan mucho tiempo callados, quizás un anuncio de Zelda Wind Waker y Twilight Princess para Switch. Otro de los rumores es el nuevo Donkey Kong que hacíamos referencia hace unos días, o un pequeño trailer de Metroid Prime 4, aunque su lanzamiento no creo que sea hasta finales del año que viene. Si no fuera suficiente con todos los juegos que los fans de Nintendo nos gustaría ver, siempre quedará el deseo de ver un nuevo F-Zero o el regreso de Star Fox. Tras la conferencia también tendremos el 3-House durante 3 horas most plays de algunos de los juegos que han mostrado durante el Direct. Uno de los que apunta que puede tener gran parte de ese tiempo sería Splatoon 3. También crecen los rumores del estreno inminente de la nueva Switch Pro. Todo el mundo parece estar expectante a ello, y más surgiendo los datos de algunas tiendas donde marquen incluso el valor de la nueva consola de Nintendo referenciada a un precio de 400€. Este anuncio sería incluso antes del día 15, pues el Direct únicamente hablaría de software. A pesar de todo este eco de nueva consola, las ventas de Nintendo Switch no se frenan. A Nintendo no le conviene anunciar con mucho tiempo el nuevo modelo, pues podría frenar estas buenas ventas. Hoy incluso se ha hecho público que en Japón la consola ha llegado a vender 20 millones, colocándose como la quinta consola más vendida del territorio japonés de la historia. Sus 5 juegos más vendidos serían Animal Crossing New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Espada y Escudo, Splatoon 2 y Mario Kart 8 Deluxe. Estaríamos atentos a los nuevos mensajes de Nintendo y noticias por parte, y deseando que llegue ese 3 para conocer todos los detalles del futuro que nos espera. Recuerda que si te ha gustado este vídeo dale un like, no olvides suscribirte al canal para apoyarlo, y dejarme en comentarios que esperas realmente de este 3 por parte de Nintendo. Nos vemos en el próximo, ¡hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina